Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Los silencios hasta que comencemos. Cualquier cosa me escriben al chat. O si quieren decir algo puntual, pueden activar el micrófono. Pero para que no sea copia. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Esperamos un ratito más y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Hola. Hola Gisela, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Te queríamos consultar porque trajimos un power hoy para pasar, no sé si lo puedo reproducir yo desde acá o cómo podemos... Sí, te pongo como anfitriona, ¿querés? Ah, perfecto, dale. Y lo manejo desde acá. Sí. Gracias. La última, si no podés ahí, avísame de cualquier cosa. Dale, ahí lo pruebo y ya te digo. No compartimos al final, ¿no? ¿El video Gise? No. ¿Ahora lo copio? Dale. Lo uso y lo pongo ahí. Me voy a olvidar, si no. A ver. Sí, ahí estoy, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Lo dejo ya ahí de fondo, así mientras. Dale. No, gracias, gente. No, no, no. No. No, nada, no. No, no. No hay nada. No, no. No, no. No lo dices. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. es más lenta mi computadora que hasta que lo encuentre bueno, estamos bien igual de tiempo sí, es tempranito todavía tenemos compañía vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo aprovecho para decirles a los y las alumnes que recuerden que el link de acceso a la charla de Zoom es el mismo para todas las clases porque por ahí pasa que yo se los envío igual todas las semanas pero por ahí pasa que lo piden yo les vuelvo a repetir es el mismo para todas las clases así que si algún martes no se los envío recuerden que es eso y segundo el link para acreditar la asistencia se los voy a compartir sobre el final esto para que porque si no mientras estamos en clase por ahí les agarra como ansiedad y están preguntando el link de la asistencia para que no se distraigan con eso porque tienen que ir a ese link, completarlo y demás si alguno bueno se tiene que retirar si se lo compartimos pero la idea es que puedan aprovechar la clase y no se distraigan con eso rellenando los datos ahí porque es un momento que se pierde la clase y genera como una un debate aparte en el chat para que no se distraigan así que recuerden que yo después les paso el link lo pueden completar tranquilos no se hagan problemas no se queda ninguno afuera después se los compartimos así pueden seguir la clase y por último si alguno no está inscripto porque bien yo después comparto el link entonces si alguno no está inscripto porque para hacer el seminario había que hacer había que completar un formulario de inscripción había un plazo para hacerlo la idea no es que nadie queda afuera repito pero por ahí hay gente que está ahora en el Zoom y que no se inscribió entonces lógicamente yo cuando envío el link con las clases pasadas el link de la bibliografía y el link de los Zoom por ahí no les llegan porque yo no los tengo registrados a esas personas envíenme un correo todavía hasta hoy los puedo incorporar porque recién vamos por la tercera clase pero bueno la idea era era inscribirse ahí justamente para que les llegue a todos y todas la información si no yo por ahí se me pasa alguna porque me dicen tal una amiga me compartió el Zoom de acceso entré acá y bueno están acá y después no les llega el resto de la información para que les llegue a todas y todos así que cualquier cosa me escriben al correo del observatorio yo ahora se las dejo ahí bueno yo no tengo más avisos así que chicas las dejo cualquier cosa me dicen buenísimo gracias bueno sí ya somos varias bueno la idea que teníamos un poco para para la clase para el encuentro de hoy era bueno trazar de algún modo una historicidad de el pensamiento y de los movimientos ahí cambió una historicidad del pensamiento y de los movimientos feministas tratando de ir identificando un poco en cada uno de esos momentos históricos y políticos cuáles fueron justamente las los posicionamientos digamos políticos filosóficos de cada una de esas corrientes que un poco la pedagogía del feminismo digamos llama como las olas del feminismo pero que de algún modo lo que plantean es bueno cuáles eran las discusiones que habían en cada uno de esos momentos que lo que nos va a servir ubicarnos como en esas en esos en esos momentos es poder entender cuáles eran las reivindicaciones cuáles eran las demandas las críticas que se hacían y entonces digamos también poder entender cuáles van a ser las respuestas quizás que se dan a esas reivindicaciones y a esos debates ¿no? Bueno digamos todo esto tiene también que ver con un poco el proyecto político del feminismo que tiene que ver con esta discusión acerca de una retroalimentación entre un ser y un conocer ¿no? una teoría y una práctica en donde bueno nada digamos las discusiones van a ser en todos los ámbitos inclusive en los ámbitos ¿no? académicos entonces ahí vamos a ver particularmente nos interesa que nos detengamos después en el impacto que fue esta revolución digamos feminista que fue también en la década de los 70 y en los 80 ¿no? que va a ser un giro importante desde la práctica pero también desde las formas de construir conocimiento y como ahí bueno los debates en relación a el derecho en los ámbitos del derecho en los ámbitos de la criminología también van a ir teniendo bueno nada como repercusiones también interesantes y digamos todo este trazado que les proponemos que hacer lo que nos va a ir digamos como lo que nos va a permitir es entender esto que nosotras ponemos un poco en el título de la clase que es este pasaje entre un paradigma de la discriminación un paradigma de la opresión y un paradigma ahí volvemos al anterior y un paradigma de la victimización que digo que este este hilo digamos que proponemos nos va a servir también para las próximas clases para la próxima en particular que vamos a discutir justamente cuáles fueron los impactos en el derecho y en el derecho en el ámbito jurídico y en el derecho internacional en particular como estos reclamos de la victimización se van a traducir en normas y que tienen que ver bueno vuelvo a lo mismo tienen que ver con cuáles eran justamente las discusiones que se estaban dando dentro del feminismo y también nos va a servir para la otra clase acerca de que vamos a hablar sobre punitivismo y feminismo que digo porque a pesar de que nosotros le estamos planteando una historicidad como que parecería que hay feminismos en determinados momentos históricos digo todos esos feminismos son los que hoy en día estamos también discutiendo ¿no? digamos todas esas todos estos posicionamientos que planteaba políticos filosóficos están hoy y podemos encontrar hoy y justamente bueno en la clase de punitivismo y feminismo vamos a retomar muchas de las cosas que vamos también a hablar acá la propuesta digamos de organización de la clase es nada que podamos exponer algunas cuestiones con Gisela más o menos una hora y después bueno abrir al debate a la discusión que seguramente van a haber muchas cosas para que pensemos y discutamos no sé si me olvido de algo pero bueno si quieren hacer comentarios ahí en el chat pueden ir haciéndolos y bueno después nada abrimos a la discusión bueno yo voy a continuar a partir de esta introducción que hizo Vero como les decía Vero la idea es que hacer esta exposición y después abrir el debate con lo cual nuestra expectativa es que nos lleve una hora pero ambas somos muy charletas así que daremos lo mejor de nosotras para cumplir con el tiempo que nos autopusimos así que bueno la idea es eso dialogar un poco comentarles un poco y después abrir a debate que puedan abrir los micrófonos y que circule la palabra así que como también lo explicaba Vero nos estamos situando un poco en mitad del siglo XX principalmente acá elegimos dos obras que nos parecieron que marcaron algunos hitos en la materia que venimos hablando sobre todo en los pensamientos feministas y en la construcción del movimiento feminista y nos parecía que relevante mencionar estas dos obras estas dos autoras para introducirnos un poco en la discusión y en la charla que tenemos pensada para hoy por un lado tenemos en primer lugar la obra de Simone de Beauvoir El segundo sexo que es del año 1949 y por otro lado unos años después la obra de Betty Friedan La mística de la feminidad del año 1963 les voy a pedir desde ya disculpas por mis pronunciaciones en nombres en otra lengua porque soy muy mala así que les pido perdón por ello pero trataré de ser lo más clara posible igual de cualquier modo van a estar especificados en el powerpoint si quieren anotar desde ya que este material lo vamos a compartir para quien lo quiera tener se los vamos a hacer llegar y un poco la obra de Simone nos plantea algo que nos parecía sumamente relevante trabajar hoy en día que es en esta clase que es esta idea de qué es una mujer que se entiende por mujer qué es mujer y Simone introduce un concepto una palabra que nos parece sumamente relevante para que la tengamos presente hoy que es y a lo largo de todo el curso que es la idea de alteridad bueno ella un poco me adelanto en la respuesta de que bueno qué es mujer lo que no es hombre qué no es hombre esta idea negativa de definición de lo que no es un hombre y por qué lo plantean estos términos Simone y esta idea de alteridad porque entiende que la alteridad es una categoría fundamental del pensamiento humano ella dice que ningún grupo se piensa sin un otro enfrente y acá aparece esta idea de otredad de la alteridad como un otro de la construcción de un sujeto en contraposición de otro sujeto de un colectivo en contraposición de otro colectivo y eso es algo que vemos y acabamos mechando en algunos momentos con los conocimientos criminológicos y la construcción del otro como está también presente en esta obra de Simone planteada en términos de la mujer al momento de preguntarse qué es mujer y en este sentido ella también habla de por qué lo define en negación a lo que es el hombre dice porque bueno vivimos en un mundo masculino dice todo este mundo está pensado por el hombre para el hombre desde el hombre y la mujer como sujeta tiene que previo a cualquier decisión o cualquier manifestación que haga aparece esta idea de bueno lo dice porque es mujer lo hace porque es mujer cuando ella en realidad lo que resalta es el hombre no tiene que explicar que lo que dice lo hace o hace o lo que piensa lo hace desde porque es un hombre porque eso se da por sentado no se problematiza sobre la sexualidad sobre el sexo del hombre pero sí sobre la mujer y en esta universalidad masculina ella dice porque la mujer no es el contrapunto del hombre lo que es el hombre es lo opuesto y lo neutro lo dice en estos términos porque dice cuando se piensa en el hombre de hecho se se refiere al ser humano a los seres humanos a los seres humanos como hombres el hombre el hombre en definición de todo lo humano entonces dice la mujer no es la contraposición del hombre sino que el hombre es lo universal y la mujer es la alteridad es lo otro y entonces acá ella todo el tiempo se hace referencia al sexo pero porque para estos entonces todavía no hablábamos de la categoría género pensada para mujeres eso lo vamos a ver más adelante ella se refiere a la cuestión del sexo al sexo de la mujer como uno de los factores preponderantes para definirla y para condicionar lo que dice lo que hace lo que piensa y ella lo que marca y por eso nos parecía importante traer su obra en este momento es bueno en realidad la mujer y en algún punto lo que sostiene el autor es que lo que entendemos por mujer es una construcción social un concepto que se ha ido redefiniendo a lo largo de la historia y lo que nos hace mujeres no son las características esto lo que ella sostiene ni genéticas ni biológicas sino aquellas conductas que hemos aprendido que nos han sido enseñadas y en una parte de ella del libro dice justamente estoy caminando para el costado porque tengo acá el libro de ayuda que dice esto de que cuando se nos exhorta de que la feminidad está en peligro de que sean mujeres sigan siendo mujeres construyanse háganse mujeres es porque justamente esta idea de ser mujer se va haciendo no se nace se hace y acá empezamos a ver cómo empieza a calar la idea de la construcción social y cultural de una categoría que se entendía hasta ese momento o por muchos de los pensamientos del pensamiento hegemónico como una categoría genética biológica natural por decirlo de alguna manera y ya hablando más sobre Betty Friedan con la méstica de la feminidad nos vamos a meter en el primer feminismo que nos interesaba trabajar hoy por la ubicación histórica y por la relevancia o por lo que marcó en algún momento de la historia sobre todo del siglo XX y que sigue vigente hasta el día de hoy porque como dijo Vero todo lo que vamos a ver hoy no es que es algo que sucedió pasó se apagó o sea se iluminó apagó y siguió otra cosa sino que todo el tiempo hay un diálogo y una contraposición contrapuntos diferencias similitudes entre estos feminismos que quizás tengan un momento de auge o de mayor expresión en algún contexto en particular pero que después se retoman o se siguen o reflorecen o reaparecen etc. Pero nos interesaba en este momento ya hablando en la década de los 60 hablar de Betty Friedan hablar de la mística de la feminidad Betty Friedan es una psicóloga estadounidense que por aquellos años cuando escribió este libro estaba ella trabajaba y la echaron de su trabajo cuando estaba embarazada por segunda vez porque ya no correspondía que se tomara una segunda licencia por maternidad ya le habían dado una no dos ya es un montón le dijeron entonces ella empezó a trabajar como freelance y a medida que trabajaba como freelance fue escribiendo este libro La mística de la feminidad el libro como les mencionaba se publicó en 1963 es un libro que justamente empieza a problematizar y lo que se plantea Friedan es hay un orden obligatorio para las mujeres este modelo de ama de casa madre de esposa que no parece ser algo muy volitivo sino que parece que es algo más bien obligatorio para todas las mujeres todas las mujeres tienen que cumplir con ese rol ese orden esa cadena obligatoria para ellas a partir de la estructura social que se les impone y este libro también como ocurrió con Simón de Beauvoir en su libro El segundo sexo es un libro que le cambió o eso al menos lo que se dice le cambió la vida a muchas mujeres pero también a las propias autoras y acá hago una llamada que me parecía interesante tener presente que Betty Friedan es una mujer que mientras escribía estos libros un libro que fue leído y traducido en un montón de idiomas y generó que muchas mujeres se acercaran y cuestionaran la situación social en la que se encontraban bueno esta autora mientras escribía este libro era una mujer que sufría violencia física verbal psicológica por parte de su pareja o de su marido y esto me parece interesante porque a veces cuando encontramos ciertas tenemos ciertas exigencias superiores para quienes para aquellas mujeres que marcan sobre todo un momento histórico y con obras tan fundamentales son tan relevantes son ellas mismas quienes están revisando las propias prácticas que padecen en primera persona y esto que mencionaba Vero en donde el feminismo siempre es una constante relación entre la teoría y la práctica y la vivencia personal es algo muy propio de las feministas en poner y problematizar sobre las vivencias personales los padecimientos personales pero como algo de trascendencia y que ya no es algo individual sino que es algo compartido colectivo experimentado por muchas de las mujeres yo que sé se activó un micrófono no pero bien siguiendo un poco sobre esto y voy a estar mirando la hora para no extenderme el feminismo muy bien el feminismo liberal con esta obra como un poco desencadenante de esta corriente tiene una famosa frase una frase que la podemos identificar que es el problema que no tiene nombre y justamente a través de esta obra y de estas autoras ¿qué sucede? estamos en los años 60 hay esta idea del sueño los años 50 sobre todo esta idea del sueño americano de la casa el perro el hogar los electrodomésticos una vida sobre todo hablando de la clase media norteamericana como bastante organizada y donde la mujer debía sentirse feliz acogida por esta lógica estructural hogareña pero sucede que muchas mujeres lejos de sentirse feliz y reconocidas en este modelo que se le propone económico político se sienten con muchas se encuentran en una situación de depresión con patologías psiquiátricas con conductas autodestructivas etc como insatisfechas con la situación su situación personal entonces esta autora Betty Friedan pero muchas de las mujeres en esos años empiezan a problematizar sobre eso bueno esto que nos pasa esta sensación no tiene que ver con algo personal con algo individual con una sensación justamente sino con un problema que discriminatorio que nos pone en un lugar con un rol determinado que no es el que muchas de las mujeres se sienten a gusto y cómodas y que quieren revertirlo para esto me parecía interesante mencionar una película y vamos a estar recomendando textos películas todo porque nos parece que además de leer ver y escuchar son buenas herramientas para como tomar un poco de dimensión de estas cuestiones pero hay una película que es muy buena es muy vieja es del año 92 que en Hispanoamérica se tradujo como un equipo muy especial que creo que en inglés es League of Their Own por favor por favor no me la van a pronunciar de vuelta es del año 92 pero se se sitúa en el año 42 o 43 si yo mal no recuerdo y trabajan hay muchas actrices conocidas están Madonna Rocio O'Donnell Gina Davis mejor conocida por su personaje en Tell My Lewis pero justamente de lo que se trata esta película que me parecía interesante tenerlo presente es de que en plena época estamos hablando en la segunda guerra donde los hombres van a la guerra entonces las mujeres son convocadas a ocupar en esos tiempos los espacios que los hombres habían dejado por haberse ido a la guerra y en esta película en particular lo que sucede es que las mujeres tienen que formar un equipo de béisbol softball desconozco el nombre y el equipo que conforman bueno tienen muy buena el entrenador es Tom Hanks tienen buena dinámica les va bien les empieza a ir bien y lo que empieza a suceder es que los hombres empiezan a volver de la guerra y quieren recuperar sus espacios entonces la pregunta es bueno ¿qué va a pasar con la liga femenina? si nosotras estábamos haciendo esto nos reentusiasmamos está buenísimo ganamos un montón de partidos se empezó a generar una dinámica en donde tenemos que volver al hogar nos imponen volver al hogar y esto es algo que más allá de la película pasó las mujeres que ocuparon la esfera pública a causa de la guerra o de un montón de otras cuestiones se vieron envueltas en regresar al hogar y es acá en donde empieza el feminismo liberal a problematizar sobre la falta la exclusión de las mujeres de la esfera pública y a luchar por la igualdad de oportunidades para las mujeres por el fin de la discriminación el terminar con estas falsas imágenes publicitarias esto de las ventas de electrodomésticos como bueno lo mejor que te puede pasar es tener el último koinor no sé el último lavarropa secarropa en donde estaba sobreestimada una imagen de la mujer feliz en el hogar y con los electrodomésticos de último momento y empezaban a luchar también por la inclusión en el mercado laboral y la forma de promover a las mujeres en los cargos para los cargos políticos nosotros acá señalamos algunos de los puntos que nos parecían más relevantes del feminismo liberal para tenerlos presentes y me interesa resaltar sobre todo es que las feministas liberales no ponen en cuestión al sistema capitalista no le adjudican el problema al sistema capitalista de hecho muchas creían que el sistema capitalista era es una de las mejores formas o de las mejores representaciones en las que las mujeres podrían lograr la igualdad de oportunidades y el fin de la discriminación y ahí otro llamado me parece relevante tener presente que de la mayor cantidad de reclamos la mayor cantidad de reclamos se centraba y se enfocaba justamente en el fin de la discriminación lo que señalaba Vero al principio este pasaje que vamos a hacer de la discriminación a la opresión a la victimización acá las feministas liberales vemos que su bandera principal o que más impactó o que tuvo mayor anclaje fue esta idea de reclamar por el fin de la discriminación y la igualdad acá vemos un par de mujeres reunidas entre ellas si yo no me equivoco está Betty Friedan la Organización Nacional para las Mujeres el NOW se fundó en 1966 al principio la conformaron 300 personas entre ellas dos monjas sindicalistas varones o sea era un grupo bastante heterogéneo que incluso hasta donde yo pude ver hasta el 2003 tenían 500.000 afiliadas o sea vemos que es una organización que sigue lejos de como decíamos de ser de un momento determinado sino que tuvo continuidad a lo largo de las décadas y con mayor incremento de afiliados y afiliadas y bueno justamente eran gran parte de las cosas de las cuestiones que se discutían veo que están llegando mensajes en el chat no los estoy viendo no sé si no no están reconociendo que está buena la peli no no todavía no perfecto yo igual la idea es seguir y que después veamos todo lo que podamos retomar pero para que no nos quedemos sin decir todo lo que queríamos también otra película muy interesante que está en Amazon no sé quién tiene Amazon y que también es un poco en esta transición de los años 50 a los años 70 que es ahora donde nos vamos a meter es la película que justamente toma parte de la vida basada en hechos reales que se trata de la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg que también es interesante mencionar porque falleció hace unos días y trata sobre su lucha por por la igualdad creo que de hecho la traducción al hispanoamericano es la voz de la igualdad y es como ella lucha para lograr el fin de la discriminación de los sexos o de los géneros en las leyes norteamericanas y bueno toda la discusión a través de discutir en los en los distintos casos judiciales por el sistema americano que ellos tienen que no tienen codificados sobre todo en aquellos años no tenían codificadas ni reglas sino que sus mayores formas de cambiar las legislaciones a través del common law de los fallos de los precedentes judiciales entonces bueno cómo disputaban en los estados judiciales estos casos para terminar lograr a través de declaraciones de inconstitucionalidad la modificación de leyes y de esta legitimación de la discriminación excepción de sexo y de género parece una ampliura muy buena trabaja justamente en estos años porque es desde los años 50 que ella se recibe en Harvard y en Columbia y después cuando litiga estos casos la recomiendo está en Amazon calculo que se podrá ver alguna de las plataformas virtuales como Pelispedia o alguna de esas pero ya ahí desconozco pero bueno enfocándonos ahora en los años 60 y en los años 70 y esta idea del sueño americano rescaté una frase que yo no recuerdo si la rescaté de Nuria Varela o de Monica Tarducci pero de que el sueño americano en estos años se empieza a convertir en una pesadilla ¿por qué? porque vemos que empieza a suceder una pesadilla no en un sentido justamente porque se empieza a criticar y a discutir sobre este sistema político-económico que dicen este es clasista es imperialista es racista es sexista y vemos que hay en estos años son muy conocidos los movimientos sociales de derechos civiles de derechos humanos que se dan y como escenario principal podemos mencionar Estados Unidos justamente porque las autoras que estamos hablando también estamos hablando de Estados Unidos pero también sucede hay algo a nivel global en el mundo porque por un lado en Estados Unidos tenemos bueno el asesinato de Kennedy la guerra de Vietnam la oposición de los movimientos de derechos humanos y derechos civiles hacia la guerra de Vietnam pero también tenemos el mayo francés en Europa tenemos unos años antes en el 59 la revolución cubana sabemos que hay un montón de movimientos revolucionarios contraculturales que discuten el sistema de base y dicen bueno acá no tenemos que simplemente reformar leyes no tenemos que modificar algunas cuestiones acá tenemos que cambiarlo todo tenemos que darlo vuelta a todo y es donde en esta nueva izquierda que también se empieza a generar que mujeres se involucran en todas estas luchas de movimientos sociales humanos y civiles pero empiezan a advertir algo también que al interior de los propios partidos o grupos políticos en los que ellas formaban parte empiezan a ver que están haciendo tienen que cumplir las mismas tareas que cumplen en el ámbito doméstico es decir servir el café traducir o escribir los discursos de sus compañeros varones entonces empiezan a decir bueno acá hay un problema de base que tiene que ver con que a nosotras nos vemos discriminadas y oprimidas incluso en los espacios en donde por una cuestión de coherencia o racionalidad uno indicaría que se tendría una mayor contemplación una mirada sumamente identificatoria con las distintas vulneraciones y violaciones y opresiones que sufren determinados colectivos entonces empiezan a cuestionar también las dinámicas propias que se dan al interior de los grupos políticos que hoy en día también las podemos como retomar como adentro de las mismas organizaciones partidos siguen reproduciéndose esta desigualdad y mismo dentro de organizaciones feministas quizás bueno eso es muy interesante porque también ver cómo sí tal cual cómo se reproducen estas prácticas al interior de los espacios feministas me parece como súper actual como para ir generando también diálogos con estos movimientos estas discusiones y con las cosas que podemos encontrar hoy en día pero te dejo no no total me parece que está buenísimo ir relacionándolo así que genial y sobre este feminismo radical que acá señalamos dos de sus obras principales o que identificamos como autoras principales entre ellas Kate Millett y Jula Might Firestone que mil disculpas pero eso es lo que puedo dar esto queda grabado lo cual me duele en el alma pero bueno una de ellas es la política sexual que se publicó en el año 1969 de hecho Kate Millett había formado parte del NOW de la organización que veíamos anteriormente con las feministas liberales y la dialéctica del sexo cuya autora fue quien formuló el feminismo como un proyecto radical y radical entendido como esta idea de ir a la raíz y por lo tanto ir a la raíz de la opresión misma y bueno acá aparecen como mencionábamos antes el problema que no tiene nombre acá otra de las frases que tomó mucha dimensión y que se popularizó y que ya es de autoría colectiva por decirlo de alguna manera esta frase de lo personal es político que justamente las feministas radicales vienen a discutir dicen esto no vamos no queremos reformar nosotros queremos cambiarlo todo o sea queremos modificar este sistema opresor y ahí empieza a dejar de hablar de discriminación para empezar a hablar de opresión de un sistema introducen de violencia ¿no? claro de violencia introducen conceptos como el patriarcado que sería este sistema de dominación sexual sobre el que se levantan el resto de las dominaciones y esto me interesa puntualizarlo porque después lo vamos a ver cuando retomemos sobre todo las miradas interseccionales y queer pero esta idea de que sobre una categoría se levantan otras formas de discriminación opresión las feministas radicales lo que sostienen es que el género es la base de las opresiones discriminaciones y violencias y sobre ellas suceden las otras pero la base en común el punto en común de esta forma de opresión y de violencia se da a partir del género justamente lo que perantean este sistema de dominación como un sistema de dominación sexual pero ellas también incluyen y como lo que les mencionaba antes el concepto de género como una construcción social de la feminidad y acá separan con el feminismo radical se empieza a separar la idea de género de sexo el sexo se lo adjudica algo biológico y el género como una construcción social y cultural como veíamos y les mencionaba antes cuando Simón habla de sexo de mujer no habla de género ¿por qué? porque la categoría género si bien acá es utilizada por parte de las feministas radicales vemos que no es una categoría que surge del campo sociológico o campo político sino que viene más bien del campo médico que se utilizaba se utilizó en los años 50 sobre todo fue cuando se empezó a utilizar como categoría como concepto para los humanos sobre todo en los casos de aquellas personas cuya identidad asignada al nacer no era la autopercibida por ellos mismos o por ellas mismas con posterioridad entonces para diferenciar esta asignación las personas intersex más que nada lo que conocimos hoy más posteriormente intersex tal cual sobre todo para las personas intersex era para quienes se utilizaba esta categoría de género por eso no fue un concepto propio que nació en el ámbito de los seres humanos o que se utilizó primariamente para los seres humanos con las feministas sino que podríamos rastrear sus primeras utilizaciones en aquellos médicos y en aquellas situaciones pero bueno acá es cuando se empieza a diferenciar el género como la construcción social y cultural hablar del género hablar de mujeres y el sexo como algo biológico que esto también vamos a ver que se discute después pero marcamos como empezamos a marcar las diferencias e incluso acá se empieza a hablar del sujeto y a plantear en contraposición del hombre o se acentúa esta contraposición del hombre a la mujer como un sujeto universal lo cual también vamos a ver posteriormente y sobre todo las feministas radicales dicen bueno la la lucha no puede quedarse delimitarse solo en la esfera pública las leyes no se pueden quedar en la puerta de la casa y empiezan a cuestionar también lo que sucede en la esfera privada en el interior de los hogares y no tanto ya como lo hacían las sufragistas o principalmente las iluministas de cuestionar a la institución matrimonio como una institución opresora que también la consideran así pero a denunciar la violencia y las opresiones y las discriminaciones que sufren las mujeres al interior del hogar como forma de vida cotidiana no solamente algo institucional sino algo de práctica diaria y constante y empiezan también en esa en esa denuncia o en esa en esa crítica que se hace a plantear son hijas de la revolución sexual o no sé si hijas pero quiero decir tienen antecedentes sobre todo en aquellos años sobre la lucha por la revolución sexual y son las que empiezan a hablar de la libertad sexual y la autonomía de las mujeres en el ámbito de pareja pero también como mujeres desiantes como mujeres cuya separación esta idea de que hay que separar la sexualidad de los derechos reproductivos a decir bueno la cuestión sexual no puede definirse solo por una cuestión de reproducción y solo como un rol que tiene que ver con la maternidad o con la reproducción sino que el sexo la sexualidad también tiene que ver con el deseo y es justamente entre estas denuncias pero estás la costumbre de definirlo de esa manera pero de esta crítica de estas reivindicaciones gracias estas reivindicaciones también hacen tienen que ver con movilizaciones y con la experiencia que tenían estas mujeres en las movilizaciones y en la salida en la calle en la espacio público a manifestarse a movilizarse y hay un hubo también creo que estas fotos del movimiento de liberación de la mujer en donde muchas mujeres en esta crítica hacia la mirada hacia la sexualidad vinculada a los derechos reproductivos que empiezan a cuestionar también lo vinculado a al aborto como delito esta idea de lo prohibido del aborto la falta de disponibilidad sobre el propio cuerpo y hay en una de estas manifestaciones es que las mujeres empiezan a a decir con voz propia y en primera persona yo aborté yo me hice un aborto yo cometí un aborto como para poner en discusión el hecho de que si esto en realidad es un delito o si en realidad en realidad ya dicen no es un delito sino que lo que están haciendo es nos están prohibiendo nuestra posibilidad de decisión de decir por nosotras mismas si queremos o no matarnar y estos son algunos seguramente me estaré olvidando varios o me esté pasando por ahí algunos de los de los puntos fundamentales del feminismo radical espero que no pero creo que son algunos de los principales aportes de este feminismo que por decirlo de alguna manera como les decía lo podemos ubicar principalmente entre 1967 1975 como esos casi 10 años de mayor ebullición de estos de este feminismo y que justamente al ser tan radical tan revolucionario empieza a hacer que que sea muy difícil hablar de del feminismo de un feminismo y es por eso que esta dinámica que tenía tanto el feminismo radical de generar discusiones desde el ámbito desde lo personal a lo general a lo grupal es que se empieza a suceder que se empiezan a dar recorridos entre a partir de cada singularidad que empiezan a encontrar puntos contradictorios puntos en común formas similares y diferentes de ver las el feminismo la lucha y ya hace que sea y acá me voy a adelantar dos dispositivas que después vamos a volver sobre esto pero solo para que se vea que es difícil hablar ya de un feminismo sino que tenemos que hablar de los feminismos los feminismos y podemos pensar en el feminismo lesbiano el feminismo de la diferencia que en Norteamérica es conocido con el feminismo cultural el ecofeminismo el ciberfeminismo el feminismo latinoamericano el feminismo árabe el feminismo institucional y eso es algo que nos va a interesar para después pensar que es justamente el que se da a partir de las reuniones y de las organizaciones asamblearias por parte de las de Naciones Unidas por parte de la ONU los feminismos académicos el feminismo a partir también de la participación de las mujeres en las universidades y las discusiones en esos ámbitos entonces como podemos ver en aquellos años se empieza a generar no sé si esto es a partir del feminismo radical o es que en esos años se discute tanto y hay tantas movilizaciones de derechos humanos civiles que se empiezan a cuestionar y a ver también a interseccionar distintas luchas pero podemos decir que en estos años es donde se empieza a hablar de los feminismos y a identificarse como como diferentes acá vemos algunas autoras referentes de estos feminismos que mencionábamos que después Vero va a retomar sobre todo y hoy tenemos a Kimberly Crenshaw entre alguna de ellas que era de quien teníamos el texto para la clase de hoy pero a mí me gustaría cerrar en esta esta etapa ya para darle la palabra a Vero y mencionar porque estamos hablando de los años 60 de los años 70 y los movimientos de derechos humanos derechos civiles que se daban en aquellas décadas y no podemos dejar de mencionar en este contexto a la criminología y a la criminología crítica que es la que emerge con mayor fuerza en aquellos años que tiene un impacto importante en Latinoamérica creo que lo vieron me parece que lo vieron en la otra clase no me acuerdo pero algo creo que algo se mencionó creo que que de esto algo se trajo así que solamente vamos a mencionar en lo que acá nos importa no sé si ahí están contestando sí lo vieron perfecto así que no me voy a explayar en sobre qué es la criminología crítica pero solamente traer en lo que acá nos importa situarlo en algo que se discutía y estaba pasando en aquellos años y en esta mirada también crítica de los procesos de criminalización me interesaba resaltar para ya darle el pie a vero esta idea de de cómo la criminología crítica justamente critica la criminología tradicional la forma el método y la construcción de conocimiento de la criminología tradicional la idea de un otro y de poner el ojo sobre un otro sobre un individuo sobre esta alteridad construir el conocimiento en base de un otro sin problematizar sobre el proceso de criminalización que hace que se elijan a determinadas personas a determinados sujetos y por eso nos parecía importante también porque es en estos años en los que se da que veremos que tiene o no encuentros y desencuentros con las teorías feministas pero nos parece relevante tener presente que es en aquellos años en donde se empieza a discutir sobre todo muy de la mano de los movimientos de derechos humanos sobre todo en Latinoamérica en donde a muchos les costó la vida en aquellos años encuentros que se generaron en distintos países con distintos autores en esta temática y que porque también como todo frente a movimientos de derechos humanos también sobre nuestra experiencia de traición latinoamericana en aquellos años sobre todo en los 70 se gestaron por toda Latinoamérica golpes de Estado represiones hacia los movimientos de derechos civiles y sociales entonces nos parecía interesante tener presente lo que también en el ámbito de la criminología se estaba vivenciando por aquellos años disculpen pero además también las mujeres que tuvieron lugar no sé si sí yo acá menciono hay una foto de Lola Nillar de Castro digo pensándolo en el ámbito de la criminología pero digo Rosa del Olmo también como autora criminóloga pero yo no me quiero extender más para no pero bueno para digo también como para pensar que justamente esto que decía Giszy que decíamos también al principio ¿no? como esta revolución que planteó el feminismo radical este cuestionamiento a todo también ¿no? se llevó a la academia y que las feministas digamos académicas vinieron a cuestionar también a la criminología crítica decir bueno acá está bueno que estemos pensando en cómo los procesos de criminalización digamos no poner el ojo en los sujetos criminales sino en los procesos de criminalización que están atravesados por diferentes factores históricos políticos sociales pero también resaltar la la función digamos que tiene ahí la categoría de género ¿no? que digo que acá en toda esta década lo revolucionario fue la incorporación como decía Gise de la categoría de análisis la categoría de género como categoría de análisis ¿no? entonces como ahí digo las criminólogas que es muy incipiente ¿no? en esta época las criminólogas feministas bueno vienen un poco a plantear que hay que también hacer análisis que recuperen ¿no? la perspectiva de género que hoy conocemos como perspectiva de género ¿no? y bueno ahí vamos a encontrar muchos desarrollos súper interesantes pero bueno digamos a mí lo que me interesaba es poder retomar ¿no? esto que planteaba también Gise antes de la implosión de los feminismos ¿no? de a partir de la época del 60 y 70 ¿no? y cómo esto este concepto este emblema si se quiere de lo personal es político ¿no? cómo digamos justamente produjo una politización de todos los espacios en donde transitaban las mujeres ¿no? y las disidencias ¿no? que por ese entonces también empezaban a tener como mucha más visibilidad ¿no? y bueno y este surgimiento de un feminismo justamente de la diferencia contraponiéndose si se quiere a ese feminismo de la igualdad que planteaba un poco el feminismo liberal y el propio feminismo radical ¿no? digamos esta idea de una única mujer ¿no? una mujer universal en donde había otras identidades de diferente tipo digo trazadas por diferentes cuestiones que también veían cómo reproducía el feminismo una práctica de opresión ¿no? como esa invisibilidad si se quiere no me gusta mucho la palabra visibilidad pero bueno digo como que nos permite ver eso ¿no? de cómo esa invisibilidad lo que reproduce opresión dentro del propio feminismo y bueno y también retomando esta idea de justamente de cómo el proyecto político feminista es este conocer y ser ¿no? bueno también esto que les decía de cómo la revolución feminista digamos también fue al espacio académico pero particularmente al espacio de la producción del conocimiento ¿no? digamos al ámbito de las epistemologías ¿no? y de cómo también ahí empezaron a cuestionarse cómo se producía estas preguntas de el cómo el para qué desde dónde ¿no? también las feministas académicas empezaron a preguntarse y a contraponerse de algún modo con esa epistemología tradicional más que nada apoyada en el pensamiento positivista ¿no? que vieron en la clase pasada ¿no? que en este intento digamos de esbozar una teoría lo que se cuela por ahí es justamente los propios prejuicios los propios valores ¿no? de las propias personas que investigan que hasta el momento eran varones ¿no? entonces el surgimiento en esta época de esta epistemología feminista ¿no? que va a tener diferentes vertientes viene a cuestionar justamente esta pretensión de universalidad de objetividad y de neutralidad que planteaba la ciencia tradicional positivista y plantear que lo que lo que lo que está ahí jugando es la mirada justamente androcéntrica ¿no? de la ciencia la mirada patriarcal este concepto que también viene en estas épocas a a cuestionar ¿no? digamos que ahí lo que se están lo que justamente se cuelan son los valores ¿no? los valores que se se pierden en la idea de neutralidad y y esto que les decía ¿no? como dentro de la epistemología feminista hay diferentes vertientes vamos a encontrar algunas corrientes con Harding por ejemplo que plantean una mirada desde un empirismo feminista ¿no? y desde un punto de vista también de la mujer pero que no terminan de algún modo de cuestionar como todo la 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 conformación del conocimiento ¿no? digamos de esta idea de poder del saber ¿no? no terminan de cuestionar la idea de que el saber es poder y entonces de algún modo reproducen una forma de de mirar la realidad de mirar las las a los sujetos ¿no? entonces a mí a nosotras nos interesa más como ir por las miradas que plantearon más las epistemólogas feministas desde el feminismo postmoderno ¿no? que quizás ahora nos parezca como un poco más pasado de moda el postmodernismo pero digo acá digamos del 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 feminismo postmoderno se van a desprender ideas que irrumpen mucho más con Haraway por ejemplo planteando justamente que el conocimiento debe de producirse desde miradas situadas ¿no? desde miradas contextualizadas y entonces ahí digamos la importancia de que el que investiga que quien investiga diga desde dónde está mirando ¿no? y qué privilegios subopresiones los atraviesan y desde esta perspectiva es que van a tener como van a desarrollarse dos teorías que nos interesan como trabajar hoy que es la teoría de la interseccionalidad y la teoría la teoría queer la teoría de la interseccionalidad ahí vemos el el power fundamentalmente viene de las las discusiones que se plantean dentro del feminismo negro a pesar de que y del feminismo poscolonial después ¿no? pero fundamentalmente del feminismo negro y que venía a discutir justamente con ese paradigma o ese feminismo hegemónico blanco de clase media y heterosexual y la idea que plantea y que es interesante de la interseccionalidad es que lo que plantea es el estudio de la opresión de la opresión como resultado de múltiples desigualdades de la interacción de diferentes categorías o de factores ¿no? que reproducen una opresión ¿no? y ese cruce tiene que retomar estas categorías de clase ¿no? de edad de género de sexualidad de los procesos de racialización de los procesos migratorios ¿no? como otras categorías que juegan dentro de la identificación de problemáticas específicas ¿no? y que lo que discuten es con justamente con el feminismo radical que digamos a pesar de que es trajo la categoría de género para analizar las experiencias particulares de las mujeres lo que dicen es bueno pero la categoría de género no es lo único no es ahí dicen que no se escucha bien bueno lo que dicen es que la categoría de género perdón yo escucho bien no sé si por ahí será algo de la conexión personal pero yo escucho bien no sé si alguien más escucha bien y nos quiere avisar sí acá sí bueno porque mi internet anda como medio que va y viene bueno decía que lo que vienen a plantear es que justamente la categoría de género no es suficiente es importante pero no es suficiente para analizar las experiencias diversas de muchos colectivos como las mujeres negras como las mujeres migrantes las mujeres extranjeras como que ahí la categoría de género se queda como un poco como poca como parcial y también de algún modo la teoría interseccional viene justamente en relación a lo que decía viene justamente a discutir con esas corrientes que no tenían esa mirada interseccional y que lo que producían como les decía al principio lo que producen justamente es mayor desigualdad mayor discriminación y mayor opresión en el texto que nosotras les propusimos que es de Kimberly Crenshaw que se llama cartografiando los márgenes bueno ella ahí retoma una investigación que es un estudio que ella hace respecto de las casas de acogida de mujeres maltratadas en la ciudad de Los Ángeles en la década del 80 y lo que ella advierte en cómo se intervenía en esas casas de acogida es que el abordaje de la violencia se abordaba desde una mirada netamente psicológica ¿no? y entonces esa mirada digamos entendiendo justamente que el maltrato o la violencia tienen una raíz en una cuestión psicológica y entonces lo que generaba eso es que los operadores digamos de esas casas de acogida no puedan identificar no puedan visibilizar no puedan ver justamente las otras cuestiones que estaban jugando justamente en las experiencias de mujeres no blancas de mujeres negras y de mujeres migrantes fundamentalmente que digamos la 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 violencia estaba atravesada por otras por otras trayectorias más vinculadas con la situación de pobreza con la situación migratoria ¿no? que digamos que también produce en muchas regiones situaciones de 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 violencia y de discriminación entonces perdón Vero ahí reenvié el para los que se conectaron después el video una charla TED que envió antes Vero sobre Kimberly Crenshaw y es que es sumamente para que la vean después de la clase es sumamente interesada interesante y enriquecedora para lo que está todo esto que estamos viendo ahora tal cual además es cortita y bueno y está está bueno porque explica muy bien ahí pero bueno digamos otra de las cuestiones que también discute la teoría interseccional tiene que ver con esta idea de 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 una teoría del derrame ¿no? como que si se abordan las problemáticas de las mujeres blancas eso va a decantar ¿no? en la intervención o la resolución de las situaciones de las mujeres no blancas y lo que propone la interseccionalidad la interseccionalidad es de algún modo subvertir eso ¿no? y plantear que por medio de la identificación de las problemáticas de justamente de esto de identificar las problemáticas particulares de determinadas de determinados colectivos eso va a brindar una mejor idea de justicia social ¿no? y esto me adelanto un poquito pero digo tiene que encuentro como algún diálogo si se quiere con la idea las críticas que también la teoría queer pero también los estudios trans y travestis hacen respecto de el cisexismo que está por detrás de muchas políticas públicas fundamentalmente pero de muchas investigaciones también ¿no? que el cisexismo también lo que plantea es que que en cuanto al abordaje de la violencia la situación de las mujeres cis que para quienes no conocen el concepto de cis quiere decir aquellas personas que digamos que se identifican con el el sexo digamos el sexo al nacer ¿no? con el sexo que se les se les adjudica al nacer y en contraposición de algún modo para contraponerse con las personas trans que no se identifican con el sexo genérico dado al nacer pero bueno digamos a lo que voy es justamente como muchas perspectivas también trabajan desde esta idea de derrame ¿no? de que si podemos acceder a los colectivos mayoritarios si se quiere ¿no? vamos a llegar a aquellos colectivos binotinitarios también con muchas comillas y a mí lo que me parece interesante respecto de esta de esta idea también ¿no? de que propone la interseccionalidad que propone la interseccionalidad escucho a alguien pero bueno no veo quién es que es esta idea digamos lo que va a después de cantar en las políticas de la identidad ¿no? digamos de la importancia que le dan al nombrar a determinada identidad o a determinada a determinado colectivo ¿no? porque eso lo que va a generar es bueno digamos lo que permite es su visibilización y por ende su abordaje digamos que digo que esto va a generar muchas discusiones que podemos después pensar pero digo de que para la interseccionalidad las políticas de identidad no generan discriminación o estigmatización sino que generan también acceso a derechos ¿no? y pienso que esto también tiene que ver con la idea de poder que sostiene también la que está por detrás también de la teoría de la interseccionalidad que es una idea de poder también circular ¿no? como una idea fucoltiana de poder de esta cuestión de que digamos el poder no viene de arriba hacia abajo de que lo tienen unos y oprimen a otros sino que la circularidad lo que permite es pensar en actores no pasivos sino activos y entonces esta posibilidad de nombrar y de autoidentificarse y autonombrarse desde una desde una mirada oprimida hace un pasaje hacia mecanismos de resistencia ¿no? y creo que esto también nos da algunos diálogos con muchos movimientos que bueno que se paran justamente mismo que la teoría queer ¿no? que se paran desde la identidad oprimida ¿no? y a partir de ahí generan una resistencia bueno al principio nosotras decíamos también como las miradas interseccionales la teoría interseccional volvemos a la otra todavía no a las teorías cuidas que bueno que digamos como estas miradas interseccionales vienen a contraponerse con el feminismo esemónico ¿no? el feminismo blanco de los años 60 y 70 pero también es una crítica hacia el propio movimiento antirracista y en esto retomo y recomiendo de vuelta el video que les decía antes Gise porque lo que cuenta también Crenshaw ahí en ese video es como justamente muchas problemáticas específicas de las mujeres negras no son identificadas dentro del feminismo blanco porque ahí no se identifican las problemáticas de las mujeres negras pero tampoco dentro del propio movimiento antirracista en donde el sujeto político del movimiento antirracista va a ser el hombre negro ¿no? digamos y no la mujer entonces la interseccionalidad ahí lo que busca es también la la identificación de la mujer negra desde esta mirada de sujeto político y ya cerrando sí con la interseccionalidad digo en la criminología la perspectiva es muy útil porque justamente lo que nos va a decir es que los procesos de criminalización los procesos de estigmatización también y los procesos de encarcelamiento ¿no? cómo son después traducidas las experiencias dentro del encierro tienen que ser analizadas desde esta mirada interseccional que reitero no es una idea que que vaya a explicar una identidad como interseccional sino que el cruce ¿no? la combinación de diferentes categorías van a generar un tipo particular de opresión ¿no? digo el cruce entre migración y clase y mujer va a generar un tipo particular de opresión así como las personas trans con bueno trabajo informal digo con la situación de clase con la situación de migración ¿no? digo todo eso va a generar otro tipo de opresión ¿no? digo lo que acá se logra identificar son estos patrones ¿no? de opresión ahora sí yendo a las teorías queer que justamente también lo que plantean digamos separan desde esta idea de crítica fuerte a las formas de construcción de conocimiento tradicionales ¿no? que decíamos antes lo queer justamente lo que viene viene como de algún modo a reapropiarse de esa rareza ¿no? queer lo que significa es justamente lo raro ¿no? que de algún modo lo que identifica es lo anormal ¿no? lo que hace a lo que hace referencia es a aquellas personas identificadas de algún modo con algún tipo de anormalidad para una determinada sociedad particular ¿no? y entonces de vuelta digamos las personas queer o las personas digamos que discuten desde la teoría queer lo que vienen es justamente a politizar esta idea de rareza ¿no? y de pensar qué 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 procesos de normalización qué procesos se dan al momento de definir a una persona a una persona como anormal o queer ¿no? la teoría queer se va a desprender de los estudios gay y lésbicos ¿no? que también y del propio feminismo pero digamos lo que van a hacer es justamente radicalizar más estas perspectivas ¿no? podemos podemos pensar digamos dentro de la de la tradición queer digamos el germen está justamente en el libro El género en disputa de Judith Butler que bueno dice un montón de cosas que son muy difíciles de explicar ¿no? pero digo una de las cuestiones interesantes digamos del género en disputa es que lo que discute ahí Butler es justamente quién es el sujeto del feminismo ¿no? en relación a las cuestionamientos que vienen a hacer los estudios trans o las personas trans ¿no? en relación a el biologicismo que está por detrás de muchas de las corrientes feministas tradicionales ¿no? y en ese sentido critica esta construcción de una idea única de mujer porque lo que genera eso es de algún modo la normalización de un tipo ideal de mujer ¿no? Normalización en el sentido digo acá no estamos hablando digamos de cuestiones subjetivas únicamente sino que los procesos de normalización lo que generan es violencia ¿no? digo y eso está inscrito en la mayoría de las instituciones de nuestra sociedad digo justamente la escuela lo que busca es generar ciudadanos y ciudadanas digo y ese proceso lo que genera justamente es la normalización de identidades conductas formas de ser ¿no? y la identificación de aquellas que no y la sanción de aquellas que no y algo que me parece interesante que plantea también Butler en ese libro es que discute respecto de que no es necesario definir una identidad homogénea al momento de llevar adelante una reivindicación política ¿no? y en este sentido digo va a generar un debate una una oposición con las teorías de la interseccionalidad ¿no? porque dice que esas políticas de identidad de algún modo lo que van a generar es la fijación nuevamente de un tipo de identidad ¿no? y entonces en eso digamos se está fijando bueno justamente un tipo de forma de ser hay un texto que yo no sé si lo pusimos en la bibliografía que es de Moira Pérez a quien recomendamos mucho mucho que es una filósofa queer que ella hay un texto que se llama Queer Feminismos que bueno de algún modo ella lo que quiere es sentar algunas bases de lo que entendemos como teoría queer como que teoría queer son muchas cosas ella dice eso ¿no? como que teoría queer son muchas cosas pero podemos encontrar algunas cosas que sí son necesarias que tenga cualquier investigación o postura queer que son las que ahí se ven también en la ¿cómo se llama? en la diapositiva diapositiva eso déjame perdóname les vamos a mandar el power y les vamos a mandar el link con el texto que está también acá citado con el power al que se está refiriendo Vero de Moira y para que tengan acceso igual la bibliografía de ella está en internet la pueden encontrar poniendo sus datos pero bueno igual se los acercamos a este texto en particular con el powerpoint tiene una página una página va soy pésima con todo lo virtual ¿no? pero tiene una página de Facebook que se llama Paul Queer que bueno digamos es digamos ahí hay muchas difusiones de publicaciones muy interesantes pero bueno las teorías queer de algún modo lo que buscan por un lado es esta propuesta de una visión constructivista de la identidad ¿no? y en ese sentido va a romper con las visiones esencialistas ¿no? de una identidad única ¿no? que decíamos antes y entonces va a definir la identidad justamente como algo dinámico como algo fluido ¿no? y que también corresponde a determinados momentos políticos sociales y culturales ¿no? digamos va a tener ese anclaje también la definición de identidad por otro lado también rompe y esto es como lo más interesante también de la teoría queer y que tiene ahí como su anclaje en las posturas de Butler que tiene que ver con romper justamente con la cadena sexo, género y sexualidad ¿no? esta idea de que para un sexo hay un género y hay una sexualidad y en ese sentido tratan lo que trata es de desanclar todas estas estas ideas respecto de una idea biologicista ¿no? y en ese sentido las características físicas de una persona no van a determinar un tipo de identidad de género ni tampoco un tipo de orientación sexual ni tampoco un tipo de expresión de género digo todas estas cuestiones tienen que pensarse de modo separado ¿no? y retoma la sexualidad como un tipo de categoría de análisis también no solo el género sino la sexualidad y para el estudio de los procesos de criminalización me parece que es muy interesante bueno es básicamente digamos el eje de la criminología crítica de la criminología queer perdón que es justamente retomar los procesos de normalización de la sexualidad y en ese sentido bueno cómo se criminalizaron muchas conductas anormales ¿no? bueno y después los últimos creo que dos puntos que bueno entender justamente de dónde surgen estos procesos de normalización que determinan una forma de ser y otra y una forma de no ser ¿no? y bueno y esto es lo que lo vincula justamente con los estudios postmodernos que es el rechazo a los grandes relatos a esta idea de progreso ¿no? bien del pensamiento moderno ¿no? de esta idea de bueno nada de progresismo que está también en el positivismo mismo ¿no? y ya para cerrar porque ya nos estamos pasando de la hora que habíamos propuesto pero me parece que uno de los puntos más interesantes también que tienen que ver con esta ruptura de la cadena sexo-género-sexualidad tiene que ver con lo que plantea Butler respecto de de que el género de que el sexo es también una construcción social no solo el género como planteaban los feminismos radicales ¿no? y bueno sí fundamentalmente los feminismos radicales ¿no? digamos que lo que lo que plantea es que de algún modo el sexo es la materialidad del género ¿no? y que y que y que el género digamos lo que lo que genera es moldea las formas que nosotros entendemos de cómo están construidas los sexos ¿no? y en este sentido digamos el género a través de este mecanismo ¿no? de de normalización del sexo lo que busca lo que lo que lo que permite es esta base de heteronormatividad o heterosis normatividad ¿no? que sostiene a las sociedades ¿no? y a las instituciones digo la posibilidad de que a través del género nosotros podamos identificar este binarismo del sexo y de algún modo reproducir la perspectiva heteronormativa bueno yo con esto ya iría cerrando para no abrir más temas no perfecto pero yo ahí para que nos quede porque les dimos les tiramos con todos los conceptos y definiciones de 50 años de historia y de construcción de conocimiento en una hora lo cual fue bastante audaz y pedimos disculpas por eso pero no queríamos dejar nada fuera yo sumaría solamente a esto último que estabas diciendo Vero esta mirada esta crítica esta cadena de sexo género sexualidad como algo un sistema discreto y binario o sea de que a un sexo le corresponde un género y un deseo hacia cierta sexualidad al macho o hembra le corresponde un mujer varón y deseo hacia de la mujer al varón y de la varona a la mujer para mantener esta cadena y en lo que venía diciendo Vero esta normalización para mantener esta cadena de forma discreta y binaria que solo haya una opción posible dos opciones posibles y no más que eso se utilizan los diferentes mecanismos de control social a través de diferentes instituciones y de distintas formas de llevarlo a cabo como para lograr el sostenimiento de esta cadena de este control social de este status quo determinado que tiene que ver justamente y que se critican como estaba diciendo Vero y explicándolo perfectamente en ese sentido me parecía muy gráfico este dibujito como de que alguna vez vi de macho hembra hombre mujer hacia una sexualidad determinada o no pero digo igual no es solo porque ahí lo que estamos hablando es de una orientación sexual y lo que también hay que sumar a eso es que un tipo de sexo que puede ser diverso digo si algo nos brinda las corrientes intersex es justamente que no existen dos tipos de sexo únicamente sino que justamente son diversos digo no solo que un tipo de sexo no corresponde a un tipo de orientación sexual sino que ninguna de estas tres categorías determina tampoco tu identidad digo ley de identidad de género nos dice eso ni tampoco tu expresión de género digo no no todas esas cuestiones también están muy ancladas a esta cadena sexo género sexual claro el problema es que no te da opciones o sea esta cadena es binaria en cada una de estas categorías no te da opciones en ninguna de ellas ni un margen o no pretende dártelo por eso de ahí a mí lo único que quería resaltar de eso es esta forma de represión tanto a través de los sistemas represivos propiamente dicho como el sistema penal o alguno de ellos pero también de las diversas instituciones que colaboran y abonan en el sostenimiento de esta cadena binaria y discreta porque la propuesta es que no sea más allá de eso o sea que obviamente hay infinitas posibilidades y eso como bien decís o sea lo que nos trae la teoría queer pero el problema es justamente que la normalización que se intenta de acuerdo a estas formas de estas categorías que no nos darían margen de opción a otro lo que se pretende es que no tenga una opción diferente se busca a través de diferentes instituciones y distintas formas de control social eso me parece y ahí cuando dijiste también de esta visión dicotómica eso también no lo nombré y seguimos reproduciendo un diálogo entre nosotras que no era la idea pero bueno ahora la cortamos ahora la cortamos ya van a salir las consultas pero los comentarios digo pero también creo que uno de los aportes que me parece muy interesante de la teoría queer tiene que ver con esta discusión sobre un pensamiento dicotómico un pensamiento binario que lo que reproduce la visión dicotómica de los sexos es una visión dicotómica del mundo no hay y en ese sentido toda digamos el feminismo antipunitivista va a sentarse sobre esta crítica a una visión dicotómica que propone el sistema penal siempre donde hay una víctima y un victimario donde hay unas acciones correctas e incorrectas digo la deconstrucción de ese pensamiento binario creo que es algo nada muy 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 complejo y que atraviesa todo y que me parece que está bueno ese posicionamiento crítico Total ahora para cerrar vamos a y ya para abrir al debate pero no queríamos dejar de mostrar como este sin abrir ningún solo a modo de mención todo el recorrido que hicimos en la clase hoy como para cerrar un poco todo lo que quisimos ver y es esta historicidad de los feminismos de occidente que nos trajeron algunos aportes muy relevantes y que tratamos de rescatar hoy justamente con también algunos de sus aportes que fueron criticados por las teorías que vimos posteriormente las teorías de la interseccionalidad las teorías queer y también los otros feminismos que estuvo mencionando Vero y relacionándolo con estas teorías la mirada crítica sobre la criminología por parte de la criminología feminista de las teorías feministas que buscaron y que promovieron la categoría de género como una categoría también para debatir y para incluir en la mirada crítica de la criminología lo estoy diciendo todo muy muy abuelo de pájaro porque ya lo charlamos como le decía la importancia de la producción de conocimiento por parte de los feminismos y esta frase que ya la mencionaba Vero de conocer y ser no puede separarse las teorías interseccionales y las teorías queer los aportes relevantes críticos de los feminismos y también de todo este sistema como recién mencionaba Vero binario para que nos repensemos e individualistas que lleva a la discusión un plano individual en vez de un plano por ahí más colectivo y que también eso lo veíamos con el feminismo radical la problematización sobre el sistémica y no en términos individuales y qué pasó con eso que lo vamos a ver la clase pasada también y esta idea de pensar a través de las teorías interseccionales y las teorías queer y las discusiones y los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro y qué nos dejaron los feminismos qué nos dejaron estas teorías que podemos encontrar puntos en común en cuanto a las perspectivas críticas de un status quo de una determinada forma de concebir el mundo de determinadas categorías de análisis y si estas perspectivas críticas tienen que dialogar o no si lo hacen si dialogar significa generar alianzas y acá ya empezamos a introducir para que pensemos todos si tenemos que generar alianzas si ya no hay posibilidad de diálogos entre algunas u otras corrientes y bueno nada esto de ver cómo si desde el campo crítico de determinadas formas de construcción de conocimiento y de saber se pueden pensar diálogos en la actualidad estas son como algunas yo ahora voy a pasar a unos disparadores que se nos ocurrieron a partir de todo esto si tienen ganas para ir levantando la palabra o alguna duda que tuvieron y que quieran que nosotros aclaremos de lo que se dijo vi ahí por ahí algún comentario sobre esta idea del sexo biológico como una construcción cultural lo cual es un comentario muy atinado y era de lo que veníamos charlando a problematizar lo que veíamos con el feminismo radical que se asociaba al sexo como lo biológico y que justamente las teorías queer o el feminismo o las teorías más feministas queer lo problematizan pero veremos que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo el sexo como algo biológico no es que las teorías queer problematizaron sobre esto y se dejó de concebir al sexo como algo biológico sino que hoy seguimos también discutiendo sobre esto esto como para tenerlo presente y paso ya al final para algunos de los de los posibles ejes de debate que estuvimos pensando no sé si quieren algo ahí preguntaban si a un listado de biografía para indagar en las teorías interseccionales y las teorías queer bueno en los dos textos que dimos el de Crenshaw y todo lo que escribe Crenshaw digamos ahí pueden encontrar mucho de interseccionalidad dentro de todos los estudios del feminismo del feminismo negro me parece que es muy interesante justo hoy me compartieron Angela Davis también hay un libro que se llama Estudios Postcoloniales Ensayos Fundamentales que ahí hay bueno varios textos sobre feminismo negro que les puede interesar y también justo vos Gis habías nombrado a Nuria Varela hay un libro que es súper básico pero que no por eso es menos interesante que se llama Feminismo para principiantes que escribió justamente Nuria Varela que ella hace digamos este recorrido por las diferentes olas del feminismo esta historización del feminismo del movimiento y ahí menciona bueno las principales problemáticas que encuentra no es muy digamos es una visión no muy diversa digamos no hay no hay lecturas queer ni trans en el libro pero bueno digamos es interesante y después a Elsa Dorling que también hace un tiene un libro que se llama Sexo, Género y Sexualidad justamente y que ahí digamos discute todo esto que hoy hoy también planteamos desde una postura más filosófica ¿no? Nuria Varela ahí para Analia Nuria Varela es el libro de Feminismos para Principiantes sí 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 acá Paula quiere abrir el micrófono por supuesto si no podés avísame ah yo ahora ya cierro ahí está perfecto hola perdón pregunté por las dudas porque no las quería interrumpir no en realidad quería dos cuestiones retomar que son consultas en realidad a ver qué pensaban ustedes la primera es porque siempre veo que una constante es como la crítica al capitalismo o sea al sistema económico y demás a la cual yo adhiero pero digo ustedes consideran que debería ser reemplazado por otro sistema político económico no sé socialismo que se adaptaría mejor o que habría que pulir determinadas cuestiones dentro del mismo sistema esa una una cuestión y la otra cuestión es que la otra vuelta leía yo tengo el libro de Butler y la otra vuelta leía como nada un artículo de alguien que no me acuerdo seguro es re importante el nombre pero no lo recuerdo digamos también a donde se llegaba era y eso es lo que a mí me despertó como la curiosidad de saber si ustedes consideran o todos todos los que participan o que estamos en el encuentro consideran que digamos si la crítica es la definición de la identidad sobre el eje del género del sexo de la sexualidad o si en general criticamos la categorización o sea la identidad me refiero a si resulta útil en algo definir las identidades de acuerdo a algún parámetro por ejemplo para los tipos penales por ejemplo decir en algún tipo penal estoy buscando una mujer que cometió un delito no sé y si esto resulta útil eso Bueno la primera pregunta es muy amplia pero pero digamos bueno el libro de Federici ayúdame Gise con el nombre El Caliban y la Bruja exactamente bueno ella ahí hace una crítica al capitalismo en función de que es justamente y digamos como que que justamente se asienta sobre el que se asienta justamente el patriarcado ¿no? digamos no hay no hay no hay no hay sistema capitalista sin un sistema patriarcal y una división sexual de la vida ¿no? del trabajo pero de la vida ¿no? sistemas posibles y bueno un poco las propuestas políticas al momento mostraron contradicciones ¿no? y en ese sentido es un poco complicado pero bueno pero porque además estamos hablando de todos los niveles ¿no? digo una discusión económica política social no sé me parece que bueno que ese es el camino digamos también obvio que tengo un montón de dudas ¿no? y de consultas se me surgen un montón de cuestiones pero es que es amplísimo perdón porque podría estar tipo hasta pasado mañana o sea sí pero bueno sí me parece que es importante criticar cuáles son los fundamentos de ese sistema ¿no? como identificar cuáles son los fundamentos sobre los que se asientan y que generan esas desigualdades que bueno que obviamente que en los últimos en los últimos tiempos el capitalismo se recrudeció ¿no? y generó más desigualdad pero bueno me parece que que en ese sentido el sistema de género ¿no? el orden social de género es una pata fundamental del capitalismo y entonces una forma de transformarlo es criticar esa base ¿no? tal cual sí y sobre lo otro vos Gise que sos abogada vas a poder responder mejor no dificilísimas o sea súper interesantes y actuales las preguntas digo esto de pensarse qué sistema es mejor respecto a la primera pregunta que no tengo una respuesta me parece una pregunta siempre pero que no pierda actualidad no por eso pierda actualidad y ganas de seguir pensando ¿no? y respecto a la segunda pregunta si resulta útil definir las identidades sobre todo en los tipos penales si yo no me anoté mal lo que vos preguntabas yo tengo un problema o al menos una mirada bastante como muy cuidadosa sobre la idea de definir a partir de identidades ya sean tipos penales políticas públicas normativas me hace ruido la verdad y me parece que también y esto calculo que lo veremos en la clase no siguiente en la otra la idea de no sé en qué clave lo estás pensando vos Paula pero pensamos introducir la identidad en los tipos penales ¿para qué? o digo por ejemplo para grabar delitos en base a los que son cometidos a ciertas identidades para o para qué en qué clave y en qué expectativa tenemos de ese tipo penal ¿qué nos va a aportar ese tipo penal? la grabación de ese tipo penal o por ahí también se podría pensar que se limiten los se atenúen las penas o se excluyan las penas de acuerdo a ciertas situaciones de vulnerabilidades y que entendamos que dentro de esas ciertas vulnerabilidades podrían incluirse cuestiones identitarias a mí me parece problemático me parece para pensarlo me parece atendible pero siempre sin perder el eje de qué es lo que buscamos y qué expectativas tenemos sobre ese aparato y ese sistema penal y ese código penal qué es lo que queremos que nos traiga también porque pensaba en la identidad como algo variable entonces en este punto pensaba bueno y hasta qué punto es cambiante o debiera serlo más allá de que les reitero yo adhiero estoy convencida de esto pero digo bueno también para pensar una política pública por ejemplo de respeto o de resguardo o de ampliación de derechos a los colectivos trans bueno también tuvimos que pensar qué era y clasificarlo o categorizarlo eso como que se me dio en esta idea todo el tiempo mira Paula te voy a traer acá una charla que tuvimos en la intimidad yo no sé si Vero se la va a acordar calculo que sí hace algunos años con Vero y que siempre la traemos y creo que esto que vos planteás en algún punto es lo que pensamos cuando pensamos el primer eje de debate pero hablábamos sobre esta idea de bueno si desaparece este o por ahí yo lo estoy llevando a ese lugar porque no sé me acordé si desaparece este sujeto universal o una identidad que nos agrupe a muchos qué pasa cómo nos organizamos cómo planteamos una política pública o cómo nos organizamos para repeler cierta forma de opresión y había alguien que también en esta charla aportó algo muy valioso que dijo bueno pero a mí me gusta esta cosa moderna de el trabajador el proletario contra o sea el opresor o sea el empresario o sea esta definición me da cierta seguridad y esta forma de organizarse me parece que tuvo como mucho como un aporte muy relevante sobre todo en la modernidad pero bueno qué pasa ahora donde las formas de organizarse e identificarse son más variadas son tienen que ver con la autopercepción y eso nos lleva por ahí a un plano más individual y más singular y cómo lo organizamos cómo lo pasamos al plano colectivo o incluso cuando pensamos una política pública cómo aglutinamos a la mayor cantidad posible de personas en esa política pública es a través de la identidad o es a través de otro punto en común de otra alianza y ahí vuelve la pregunta y la palabra de la alianza o de las o de otra categoría que que nos pueda reunir para algo puntual no sé si si me fui un poco pero eso que a mí me gustaría por ahí perdón si interrumpo respecto a la segunda pregunta que planteaba Paula que me parece súper interesante ella lo enfocó directamente al tipo penal y esto es una apreciación personal digo si las diversidades de identidad o sea las no estereotipadas no fueran tan perseguidas y oprimidas no hubiera necesidad de clasificar en el tipo penal lamentablemente hasta que no haya un cambio cultural y social respecto a eso va me parece que sí es necesario distinguir identidades por esto mismo que decía los agravantes de los delitos sobre todo delitos de odio y cuestiones de ese tipo de odio de género que son los más conocidos hoy en día pero digo hasta que no haya un cambio radical en lo social o hacia los grupos que se oprime lamentablemente parece necesario clasificar las identidades total Ustedes igual justo lo piensan más que nada esta discusión sobre las políticas en la identidad vinculada al sistema penal ¿no? pero y ahí también creo que hay un paso previo que tiene que ver con que bueno el sistema penal ¿para qué? ¿no? y y si quizás dentro de la figura del feminicidio digo no se podía también incorporar a otras identidades ¿no? y no necesariamente generar otro tipo penal y vos y vos digo porque porque no sé si responde termina de responder a a lo que uno busca justamente que es la eliminación de la violencia ¿no? hacia determinados colectivos creo que también ahí bueno son más dudas uno lo que tiene por ahora lo que tengo son más dudas que posicionamientos ¿no? creo que bueno cuando pensamos en el cupo laboral trans y bueno cómo no no estar a favor ¿no? pero bueno pero también tenemos la ley de identidad de género digo que es otra política que no se centra en una identidad sino que digo lo que busca es la ampliación de una de una forma de entender la identidad digo la ley de identidad de género no es una ley que solo abarca solo afecta a las personas trans travestis obviamente que la idea fue estuvo dirigida hacia la la autodefinición ¿no? la autopercepción de las personas trans pero digo todos todas todos tenemos identidad ¿no? y entonces y hay que y eso es lo que está por detrás de la ley de identidad de género y ahí no no se para sobre una una identificación de una identidad fija podría haberse planteado de otro de otro lugar pero se planteó desde ese por ese camino y me parece que bueno son otras formas ¿no? Totalmente y además en relación a lo que vos decías recién de la ley de cupo trans trayendo a colación lo que comentaba Tatiana también digo adhiero a lo que comentaba recién ella porque es uno de los ejemplos en los cuales hubo que obligarnos porque como sociedad no lo hemos razonado o madurado evidentemente todavía de que che hay que incorporar al ámbito laboral a las personas trans como no lo razonamos no sé no lo habremos madurado todavía entiendo que en algún momento apuntaremos hacia eso bueno hay que obligarnos mediante estas cuestiones de definir un trans y decir bueno hay que contratar a esta persona entonces si yo creo que perdón Paula en esa línea creo que tenemos Florencia quería decir algo ah perdón perdón sí hola qué tal buenas tardes me escuchan hola qué tal hola miren la verdad que estoy muy emocionada por esta clase porque yo justamente pertenezco al colectivo LGBTIQ+, soy una persona que se autopercibe bisexual hace muy poco tiempo que lo digo hoy en día tengo una pareja con una mujer así que la verdad que estoy militando también en una organización acá en Santa Rosa creo que lo importante de tener el foco es que dentro del colectivo LGBTIQ más las personas transexuales y travestis son las personas más discriminadas porque si bien lesbianas gays intersexuales bisexuales nos discriminan en muchos aspectos y en muchas cuestiones nuestro estereotipo digamos es como que está bastante parecido a la heteronorma en cambio las personas trans o el colectivo trans o travestis son las personas que más sufren la discriminación y que obviamente son las personas más desamparadas y también lo que hay que tener en cuenta acá cuando hablamos de identidad y todo es que dentro del colectivo lo que pasa últimamente es que yo me puedo percibir bisexual pero mañana me puedo percibir lesbiana porque tuve una pareja con una mujer y me di cuenta que en realidad mi orientación sexual es hacia mujeres nada más y así digamos puede ir mutando en el tiempo entonces lo que hay que encontrar es una respuesta que sea equiparable a esa mutación porque no es que vos decís che yo hoy soy gay y soy gay ¿me explico? o sea hoy podés auto percibirte gay pero mañana te podés auto percibir bisexual y pasó te auto podés percibir transexual entonces la idea que se busca en el colectivo y esto lo digo porque estoy militando en una asociación es justamente eso que todas las cuestiones digamos jurídicas legales sociales también lleven en cuenta esta mutación de identidad digamos de cómo uno se auto persigue porque no es que porque vos decís hoy soy bisexual lo vas a hacer durante el resto de tu vida porque justamente eso es algo que va con la subjetividad de cada persona y que en cada secuencia que uno va transitando cada situación con distintas personas es como uno se va encontrando entonces obviamente se necesita la figura del travesticidio por una cuestión de que hoy en día es lo que más sucede y es que a las personas trans sobre todo mujeres trans porque nacieron en cuerpo de hombre o masculino mejor dicho y digamos se auto perciben mujeres las matan por odio como no así sucede a gran escala en los hombres trans que son personas que nacieron en un cuerpo femenino pero que se auto perciben digamos como hombre masculino que también eso también hay que hacer una gran diferencia porque justamente acá donde va la mujer trans es donde también tiene mucho arraigo con esto del feminismo de lo que estamos viendo que es muy avasallada quería dar nada más ese aporte como para que también se entienda que no hago digamos definitorio sino que una mutabilidad de la persona subjetiva en cuanto a lo que va transitando en su vida digamos orientación sexual y a su género propiamente dicho Florencia me parece que es súper interesante te agradezco como a Tatiana y a Paula todo lo que están diciendo porque suma un montón a la exposición que queríamos decir y yo sobre dos cosas resalto dos cosas de lo que vos dijiste Florencia me refiero ahora una sobre lo que estuvo hablando también Vero sobre lo dinámico que tiene esto de que no es estático que uno como se identifica hoy no quiere decir que se va a identificar toda la vida y que es performativo que es algo que se sostiene y que puede ir modificándose y mutándose y a eso me aparece como contracara las leyes que son estáticas que se escriben y se mantienen y se sostienen con esa determinada reacción hasta que se modifican o lo que sea pero como esa contracara de bueno ¿qué le estamos pidiendo a un código fijo de leyes frente a una realidad dinámica inmutable? Y otra cosa que me eso me lo pregunto como un interrogante o sea ¿qué expectativa podemos tener sobre un código o algo estático fijo o al menos menos dinámico ¿no? que puede ser la vida de las personas y las identidades y por otro lado algo que me justamente en esa línea lo que me llama la atención o que me me causa como así también un interrogante es el código no habla ni de travesticidio ni de femicidio y nosotras hablamos de travesticidio nosotros estamos hablando de travesticidio y femicidio sin necesidad que el código lo diga porque el código habla sobre violencia de género o sea el hombre que mate a una mujer si habla de mujer mediando razones de género y después habla sobre odio hacia el género identidad de género u orientación sexual pero en ningún momento define salvo cuando habla de mujer en ese caso pero por ejemplo en el inciso cuarto del artículo 80 cuando habla de odio a la identidad de género orientación sexual o de género no define identidad digo travesticidio o femicidio como como nosotras como una categoría cultural lo mencionábamos y está bien porque esto de ponerle nombre es necesario decir o sea evidenciar como esta violencia letal que sufren determinadas personas por su identidad de género o su orientación sexual pero incluso ni necesitamos que el código lo diga estrictamente para poder pensar en ponerles nombres en categorías sociales y culturales y en eso para cerrar la idea retomo la relevancia que mencionaba Vero de la ley de identidad de género que complementa todo esto que vemos y nos dice che mirá que cuando pensás en mujer o en cualquier identidad no tenés que pensarlo en los términos históricos sino que la identidad de género es esto la tenemos todos de que hablamos y contempla lo fluido de la identidad además también eso a eso me refería entonces me parece como para tenerlo presente bueno ahí mencionan el caso de Diana Zacayán que fue la primera vez que incluso un tribunal oral habló de travesticidio en el fallo y eso tiene un valor también cultural relevante más allá de lo que diga el código o no ¿no? Sí porque aparte también es importante tener en cuenta que las fuentes del derecho de lo jurídico no solamente una ley justamente un fallo también es una fuente la costumbre justamente la lucha la revolución la costumbre el lenguaje que estamos teniendo hoy en día también forma parte de una fuente jurídica no solamente la ley establecida arcaica que ya se creó y que bueno se tiende a modificar con el tiempo o sea también hay que darnos cuenta de que los fallos la jurisprudencia la costumbre el lenguaje inclusivo hoy en día están marcando una tendencia que va también hacia lo jurídico y también tenemos que olvidarnos de que eso es una fuente y de que es un fundamento para nosotros justamente porque si no estamos solamente a las leyes ya escritas y claramente estamos acabados o acabadas pero si claramente ponemos un enfoque que es un poco más amplio y abierto a lo jurídico y tenemos más fundamento donde agarrarnos y también eso es importante al menos creemos nosotros que es como una herramienta de fundamento que tenemos para poder apoyar justamente todas estas situaciones y poder hacerles frente Totalmente perdón yo quería decir que coincido 100% con la parte de Florencia porque primero me parece que las leyes bueno claramente ya no están respondiendo a situaciones sociales actuales en muchísimos aspectos y por otro lado porque siento como que uno siempre espera que en la casuística se den determinadas cuestiones hasta que se refleje en la ley aunque la ley siempre llega tarde y como si esto fuera palabra santa sin digamos perdiendo de vista que hoy se espera que se refleje en la ley mañana va a variar y va a cambiar y va a recepcionar otro hecho social Yo también pienso que en relación a todo esto que estamos como conversando ahí también hay que hacer como alguna diferenciación entre los posicionamientos de la teoría queer y de los estudios trans-travestis digo que ahí hay también una discusión y tiene que ver con justamente las políticas de la identidad que estamos como hablando ahora ¿no? y que tiene que ver con que bueno a veces digamos desde algunos sectores de los estudios trans se critica las teorías queer de que digamos reproduce construyen conocimiento o hacen críticas desde regiones del norte global ¿no? digamos como de de países donde las necesidades básicas en general están satisfechas y que digamos desde los estudios trans se discute que bueno justamente las personas trans de ciertas regiones del sur bueno no tienen acceso justamente a esas necesidades básicas y que es necesario digamos también ahí como producir políticas de la identidad para poder como acceder a estas necesidades básicas ¿no? digo como que lo menciono porque digamos como para pensar justamente en la complejidad digamos de estas de estas discusiones y de la necesidad también de trabajarlos desde lugares esto que planteaba Haraway ¿no? desde conocimientos situados desde situaciones como específicas no es lo mismo ser una mujer trans en no sé en países en provincias del norte de Argentina mismo que en la ciudad de Buenos Aires ¿no? digo no es lo mismo ser un varón trans tampoco en algunas en algunas regiones digo y entonces ahí bueno se puede hasta pensar digamos de manera también deconstructiva la producción de políticas públicas también como más locales ¿no? Estoy leyendo ahí como algunos comentarios Sí yo estuve sí sobre todo hay recomendaciones bueno acá alguien mencione las visiones críticas de Alexandra Coyontay perdón no sé pronunciar pero bueno muchísimas gracias la verdad ya estamos quedando nos quedan cinco minutitos así que les agradecemos haber estado hoy con nosotras la verdad que estábamos muy expectantes de esta clase vamos a estar el martes que viene también e intentaremos trazar una línea de continuidad como mencionó Vero al inicio de la clase sobre todo lo que estuvimos viendo hoy y este paradigma hacia la victimización y la recepción de la normativa internacional y del sistema universal de derechos humanos y qué pasó con estas demandas y estas reivindicaciones que vimos hasta ahora bueno cómo pasaron cómo fueron receptadas sobre todo por estos sistemas y que tienen impactos sobre todo en el interamericano en nuestra realidad en Argentina un poco eso es más pero no lo voy a mencionar ahora de mi parte les agradezco y estoy muy contenta y muy agradecida así que nada eso los veo la próxima Vero ahí no sé si No, lo mismo muchas gracias a todos y bueno cualquier duda creo que en uno de los powers están nuestros mails también por si tienen alguna consulta o alguna duda también nos pueden escribir y bueno nada nos vemos el martes que viene Yo chicas me sumo a los agradecimientos de todas y todos la verdad impecable la clase me encantó el power también súper entretenido porque es difícil ser entretenido con un power así que la verdad que felicito Es todo obra arte de Gisela porque yo soy pésima impecable impecable y bueno gracias a todas las que se suman en el debate que es súper importante también y los que se quedan hasta el final escuchando lo mismo después la semana les vamos a compartir el video de la clase el link de la bibliografía el power para que se queden tranquilos y si no si no tienen nada más para decir nos vemos el martes que viene pero bueno agradecerles a todas y en particular a ustedes chicas por coparse excelente gracias tremendo muy buena clase gracias gracias excelente muchísimas gracias gracias chicas adiós adiós nos vemos chicas chicas muy linda la clase adiós gracias chicas 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 Gracias.